Mañana primero de mayo es el gran día, la comunidad inmigrante de Estados Unidos saldrá nuevamente a las calles para pedirle al Congreso apruebe una reforma migratoria. Guadalupe Vicón nos muestra lo que se está preparando a unas horas de entrar en acción. Guadalupe. Edgar, muy buenas noches, pues las pancartas ya están listas, los manifestantes ya están descansando, listos para salir mañana a hacer escuchar su voz. Aún no llega el día, pero las pancartas ya están listas. Grandes mariposas monarcas que recuerdan la migración desde América Latina hacia el norte encabezarán la marcha. En sus salas van plasmadas las historias de millones de inmigrantes que, como Oscar, tienen una sola esperanza. Tendría el trabajo que yo quisiera desempeñar, habría mejor calidad de vida para mi familia, más seguridad y planearíamos más seguir estudiando, seguimos preparando y aportando más también a este país. La coalición que integra en Chirla, la Organización de Lavacoches de Los Ángeles y el Sindicato de Trabajadores Dedicados al Cuidado de la Salud tomarán parte de lo que se espera sea una marcha multitudinaria como no se ha visto desde 2006. Fabiana Rodríguez, artista plástica conocida por su participación en las causas sociales, formará parte del contingente. Mis padres inmigraron de Perú y yo nací aquí y siempre, o sea, yo desde que nací he visto que los inmigrantes, especialmente mi familia, han tenido dificultades. Durante casi toda mi vida he visto ley tras ley tras ley anti-inmigrante y no he visto algo que esté cambiando la situación para la gente que yo quiero, para la gente en mi comunidad y para la gente en todo el país. A diferencia de otras marchas, para esta la convocatoria pide llevar solo banderas estadounidenses, cartelones bilingües o en inglés y portar camisetas blancas. Pero la seguridad está ante todo. Basado en lo que pasó en base, le pedimos a la gente que no lleven bolsas, que no lleven valijas, que no lleven bultos, que se puedan ser sospechosos. Queremos que todo el mundo esté pacífico y que se sientan tranquilos. Es importante reiterar el llamado a que solamente lleven banderas de los Estados Unidos y no de sus países de origen, para así hacer un llamado a la unidad y se pueda lograr esta ansiada reforma migratoria. Transmitiendo en vivo desde el centro de Los Ángeles, Guadalupe Vicón, Noticiero Telemundo 52. Gracias a Guadalupe Vicón. Y bueno, quienes también se están preparando son varios artistas y músicos que decidieron unir sus esfuerzos y apoyar a la comunidad inmigrante. Osumatli, Quetzal, la banda Santa Cecilia, entre otros músicos, convocaron a participar mañana a todos los angelinos a salir a las calles y pedir una reforma migratoria justa. Y precisamente debido a esta marcha, mañana van a estar cerradas varias calles y avenidas, así que tome sus precauciones. La marcha inicia en los bulebares Olympic y Broadway, hacia la avenida César Chávez. Ahí van a llegar hasta la placita Olvera. También va a estar cerrada la calle Main, entre las calles Temple y Alameda. Habrá retrasos y desvíos en la autopista 101, cerca de la calle Spring y la Broadway. La ruta de los autobuses también va a ser desviada, así que como les digo, tome precauciones y por supuesto que nosotros aquí en Telemundo 52 le vamos a tener una cobertura de equipo mañana. Desde buenos días a las 6 de la mañana, nosotros en nuestro noticiero Telemundo 56 a las 6 y a las 11.